y qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se te viene a traer un videazo más para el canal sí señores en esta ocasión ha tocado el tema de hacer un review pues no de ver cómo funciona el tema del poder tanto 1200 versus el poder root que ya todos conocemos en este hermoso suculento omnipotente peca así que vamos a meterle listo primero que todo gente vamos a chequear cómo es el tema del poder y lo vamos a hacer en el mapa de grey aida así porque griega y las señores porque en griegaida digamos que se puede apreciar mejor los colores las texturas tiene un fondito negro o sea está suculento pues no está chévere a ver antes de hacer cualquier tipo de cosita ahorita vamos a revisar el poder el poder que lo tenemos activado acá vendría a ser el poder 1200 en esta ocasión pues bueno te puedes salir con tres tipos diferentes uno que te aumenta vida el otro que te aumenta maná y el otro que te aumenta lo que sería el ag cierto en este caso ha salido con maná pero francamente acá no importa mucho digamos la tercera opción o la tercera línea lo que importa es que en todos nos aumenta el skill power en la hoy ya es aumentado en uno por lo tanto vamos a tener mucho más alcance con este poder como verán también en el árbol 1200 se ha podido activar de algunas casillas por ejemplo acá tiene lo que vendría a ser un incremento de stats en más 7 también tiene el ataque sexy rate pero en el caso elemental más 42 acá tenemos activado lo que sería el mínimo un ataque increase de 36 bastante bueno bastante bueno para el bk tenemos un fire defense más 18 si recuerden que acá puede salir de diferentes elementos pero ha salido fire no hay problema también tenemos el double damage increase si este double damage increase es un valor flat no quiere decir que nos van a dar más 114 de porcentaje adicional simplemente esto es un daño final agregado cuando ya se activa el doble daño sí y lo que vendría a ser el white critical rate es cuando nosotros por ejemplo utilizamos este podercito de acá no esta estructura de daño adicional y si es que nosotros la tenemos equipada vamos a poder tener una chance adicional de sacar crítica al red por eso está bastante vaca señores bien ahora como les dije este podercito de acá tiene una particularidad cada vez que tú metas lo que vendría a ser el poder fire blow vamos a activar el rage blow de acuerdo qué quiere decir que si nosotros utilizamos el poder normal que vendría a ser este de acá vamos a probarlo y testearlo con un brodercito que por acá aparezca vas a ver que este es el poder normal del árbol 800 si es de color celeste pues no es de color celeste está bastante claro que sigue siendo bonito estaba canta chévere pero si es que nosotros ya probamos lo que sería el poder 1200 va a cambiar de color y por qué va a cambiar de color me vas a preguntar más se pase pero bueno es porque simplemente nosotros vamos a utilizar lo que sería la combinación de los dos blogs y es una combinación de lo que sería el short blow o lo que conocemos como fire los y lo voy a colocar acá como para que se pueda diferenciar pero este es el poder 800 de color celestito y este también es otro poder 800 pero este es el fire blow por lo general se utiliza más este para pvp vas a ver su color es es un color medio naranjita te das cuenta entonces el poder 1200 ya es la combinación de estos dos poderes es por lo tanto en teoría deberíamos estar haciendo un poquito más de daño para lo cual lo vamos a testear pues no lo vamos a llevar ahorita un spot para que tú puedas ver más o menos cómo sería la diferencia de daños y si es que en realidad existe una diferencia no porque quizás el daño es igual simplemente es un tema de animación es un tema de cómo se ve pero ahorita lo vamos a descubrir y su gente acá vamos a llegar al spot y llegamos al spot y ahorita lo estamos testando en la coordenada 226 127 del elemento tardes de acuerdo lo que nosotros acá vamos a querer ver descubrir es más o menos que tanto daño global puede llegar a ser y tanta rotación puede llegar a tener también y sobre todo qué tan viable es poder usar el poder 800 o el poder 1200 hay que tener una particularidad bastante presente es cuando nosotros utilizamos el poder 1200 este de acá no es un poder diferente en realidad al ser una combinación de estos dos poderes que ya tenemos acá presentes que vendría hacer el sword blow así como también el fire blow nosotros ya vamos a coger las características que éste tenga deshabilitado en el tema del árbol 800 y vamos a chequear el árbol 800 nosotros en el árbol 800 verás que al momento de utilizar el sword blow ya tiene todo lo que vendría a ser los debuffs activos sí y por esa razón al momento que nosotros utilizamos el poder 1200 también va a adoptar estos debuffs de acuerdo siempre hay una duda una diferencia por ahí vale perfecto vamos a dejarlo ahí un rato no vamos a dejarlo hay un rato que vaya viendo y le veando cómo va el tema y yo ya regreso en un ratito para ver cómo quedó a los cinco minutos a los Chau, chau. Chau, chau. Así que, en general, es un poder bastante confiable, ¿no? Si nosotros queremos seguir subiendo de nivel, todavía no tenemos el poder 1200 desbloqueado. No significa que no vas a poder pleviar en esta nueva season. Al contrario, todavía sigue vigente este poder y está bastante bueno. Bueno, lo que sí vamos a probar ahora va a ser el poder 1200, ¿vale? Vamos a ponerlo acá. Listo, activamos. Y ahora sí lo tenemos todo ya listo. De igual forma, como te comenté, vamos a dejarlo acá un rato más para ver qué tal funciona en general. Vamos a revisar luego cómo van las estadísticas. Y si te das cuenta y escuchas bien, ya el tipo de sonido del poder es diferente, ¿no? Así que, vamos a revisarlo en un rato. ¿Vale? No, ya el tipo de sonido del poder es diferente. Música Bueno chicos creo que ya está bastante claro Falta muy poquito para llegar a los 5 minutos Y ya vemos que la rotación es mucho mayor Veemos que ya está más o menos alrededor de 0.95, 0.96 El daño global se ha incrementado levemente Así como también lo que tendría que ser el daño elemental Entonces por esa cuestión no queda nada más que decir Que el poder 1200 básicamente te da un poquito más de daño Obviamente porque combinan dos poderes al mismo tiempo La pregunta que va a quedar ahí pendiente de resolver es la siguiente Nosotros en el árbol 800 vamos a ir subiendo puntos Tanto en el poder root que utilizamos Así como también en un poder root adicional Para poder ir desbloqueando algunas cosas Si se dieron cuenta Este poder root Que vendría a ser el fire blow La combinación del sword blow Pues ya está maxeado Tiene todo todo maxeadito Y aún así El incremento de daño es muy leve Entonces yo diría que quizás En esta cuestión No entra mucho a tallar Si es que el skill adicional O el secundario está maxeado Sino que simplemente ya te agrega El poder en su forma base Y de esa forma ya vas a ver Que va a tener un poquito más de daño Y no te estés preocupando tampoco Si es que de repente no tienes el segundo poder desbloqueado Ni nada por el estilo A mi parecer No influye mucho ¿De acuerdo gente? Espero que les haya gustado este video Y si fue así No te olvides de dejar tu like Suscribirte y activar la campanita Porque de esa forma Apoyas un montón al canal Y no te pierdas los contenidos Que subo todos los días Así que Nos vemos en una siguiente ocasión Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!